A4 Partners mostró a las cámaras de Latina el avance de la construcción de lo que será el futuro Puente Santa Rosa para el acceso al nuevo terminal del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Así avanza la construcción de la nueva terminal del aeropuerto internacional Jorge Chávez, cuyo acceso principal será en el cruce de las avenidas Morales Duares y Santa Rosa en el Callao. Lima e A4 Partners, la compañía que administra el aeropuerto, nos muestra que ya vienen trabajando en lo que será el futuro Puente Santa Rosa. Esta infraestructura va a recibir al Puente Santa Rosa que se va a construir justo al frente en la avenida Santa Rosa, cruce con Morales Duares y que tiene que cruzar el río Rimac. Nosotros estamos detrás del río Rimac, entonces la infraestructura tiene que cruzar el río Rimac y llegar internamente al aeropuerto para que los pasajeros puedan acceder. Es el Ministerio de Transportes responsable de la licitación para la construcción de este puente, vital para las operaciones del nuevo terminal. Y esperamos que para diciembre del 2024 pueda estar culminado este puente para poder atender a los pasajeros en enero del 2025, que es la apertura de este gran terminal. Latina Noticias ha logrado ingresar en exclusiva la construcción del nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez que entrará en funcionamiento en enero del año 2025. Una edificación de cinco pisos con más de mil aisladores sísmicos. Este es un edificio que está inspirado en la cultura nazca, tiene la forma de un colibrí y tiene cinco pisos, el sótano más cuatro pisos y tiene estacionamientos para vuelos nacionales, para vuelos internacionales y estacionamientos mixtos también, donde los pasajeros van a poder viajar y va a ser el único terminal que va a operar en el aeropuerto Jorge Chávez en el año 2025. Según la compañía que administra el aeropuerto, la segunda pista de aterrizaje ya está lista y espera entrar en operaciones para enero del 2023, una vez que Corpac implemente todos los equipos en la nueva torre de control. Están culminadas, esa era nuestra responsabilidad y venimos trabajando con Corpac para poner en operación la torre y la pista a más tardar el 30 de enero del 2023. Estamos a pocas semanas ya de que esta nueva infraestructura del aeropuerto Jorge Chávez entre en operación. Es decir, para el año 2025, la actual terminal de pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez dejará de operar como tal. Es por eso que aún queda en la incertidumbre en qué beneficiará la estación aeropuerto de la línea 2 del metro si es que ya no recibiría pasajeros. El pasajero va a llegar en el 2025, en ese metro, en esa infraestructura o en el futuro, se va a tener que bajar y ahí no va a haber nada, porque el nuevo acceso al aeropuerto va a ser por aquí, por el puente Santa Rosa. El proyecto de la nueva terminal del aeropuerto contará además con una zona comercial y hotelera. Para esto se requiere el trabajo en conjunto con diversas instituciones públicas y privadas para así cumplir con los plazos en beneficio de pasajeros nacionales e internacionales.